La estrella, la estrella Eso, bien La estrella, la estrella 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 La estrella La estrella La estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella La estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella La estrella La estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella La estrella, la estrella, la estrella La estrella La estrella, 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 la Yo creo que lo que hemos vivido hoy no lo ha vivido nadie en Colombia y agradecerle a toda la gente. No, ahorita no quiero comentar de nada y no es disfrutar y aguante la fecha, no pasa nada. Lo demás no sé, no quiero comentar nada. Lo que sentíamos en la cancha, lo que sentían en el rival, yo creo que gran parte del título... Mami, hagáme el mar y me regaló una mirlita ahí, reina. Bueno, la hinchada confió para nosotros. Estaba ahí desde el hotel, en las concentraciones. Ellos siempre estaban. El significado mucho para nosotros. Gracias para ellos y especialmente para ellos que nos han hecho años de principio. Bueno, récord de asistencia y al final también ese apoyo se dio reflejado con el resultado de ustedes. No, a toda la hinchada, de verdad, mil gracias. Gracias por todos nuestros corazones. Esto de ustedes, disfrútenlo. Y bueno, vamos a celebrar todo el mundo. ¿Para qué fue lo más importante que se tomara en Nueva Transamérica para ese tipo de mundo? La fe. Yo creo que fue un equipo que desde el principio se trató los objetivos. Trabajamos para alcanzarnos súper serias. Sabíamos que solamente nos correspondía a nosotras trabajar. Y no podemos trabajar, que en realidad nos compensaba ese trabajo. Es un orgullo también marcar la historia de una institución. No nosotras hay un orgullo. No podemos trabajar, pues, está diciéndole a los listos. Y no podemos trabajar. Y no podemos trabajar. Y no podemos trabajar. 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 ¿Para la policía? No podemos trabajar. el horario es un poco con menos, es un horario que se pueda dar, gracias a Dios, sea aquí pero eso es para ellos, para que lo disfruten y a seguir trabajando porque queremos ir a luchar a las colibertadores y queremos traerlo. ¿Cómo piensas el punto de darlo? ¿Cómo piensas el participado? Bueno, tenemos una revancha muy importante y lo único que nos va a hacer es que lo más importante es pensarlo con nuestra guerra y es una revancha que yo sé que podemos estar haciendo. Yo voy a entrar a la gente con el equipo de Chico de Rosso. Catalina Uribe, Carolina Tinea, yo creo que es un equipo bastante complejo que yo creo que ir a pelear para allá de las Libertadores. Muchas gracias. 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 Gracias.